¡Sorteo del paisita, el chance de los antioqueños! Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.828 del 6 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra! Y el número ganador es el 1, 7, 2, 8. Repito, el número ganador es el 1728. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Juega super chance y gana todos los días! ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde!